Hola amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien en este día. Si es primera vez que estás acá, me encantaría que te suscribieras y sobre todo actives la campanita de notificación para que YouTube te informe cada vez que yo suba nuevo video. Ahora chicas, sin más preámbulos, vamos a comenzar a mostrarles estas diademas preciosa, hermosa. Son muy fáciles de hacer, considero que lo pueden hacer en minutos, solo si sigan las indicaciones. Vamos a comenzar con la elaboración. Vamos a necesitar entonces nuestra lana, aquí tenemos esta. Yo voy a usar esta de número 3 milímetros y de crochet voy a usar este de número 4, 4.0. También vamos a usar nuestra aguja lanera. Lo primero que vamos a hacer serían 74 cadenas. Esta va a ser una banda o una diadema de talla 2 a 4 años. Si tú tienes pensado elaborarla o quisieras elaborarla para una persona más grande o más pequeña, no te preocupes que en la cajita de la descripción te voy a dejar allí todas las tallas y los pasos a seguir. Entonces, ahora sí chicas, vamos a hacer entonces lo que serían las 74 cadenas. Y si no quieres trabajar con cadenas, entonces tendría que ser 40 centímetros de largo. Entonces, yo voy a comenzar a hacer nuestras cadenas. Ok, entonces cuando tengamos lo que serían las 74 cadenas o los 40 centímetros, nos veríamos para continuar con el siguiente paso, chicas. Ok, amigas, ya hemos finalizado con las 74 cadenas y también los 40 centímetros. Vamos a medirles para que ustedes vean que mide 40. Aquí tenemos 40 centímetros. Ahora vamos a seguir con el siguiente paso. Vamos a juntar las dos puntas. Estas dos puntas las vamos a juntar. Aseguremos de que quede bien derechito para que nuestro tejido después nos salga derechito. Y vamos, una vez que ya están juntadas, vamos a deslizar. Ahora, a partir de acá, vamos a hacer tres cadenas. Uno, dos y tres. Vamos a agarrar lazada y en este primer punto o primer cadena, vamos a hacer allí puntos altos. Continuamos haciendo puntos altos. Por cada cadena, de manera chicas, que nos tienen que salir 74 puntos altos. Entonces, yo voy a continuar haciendo puntos altos por toda mi vuelta. Y cuando estemos acá al final, nos veríamos para continuar con el siguiente paso. Ok, amigas, ya hemos llegado al final. Ya hemos hecho la última cadena aquí, el último punto acá. Ahora vamos a cerrar con un punto deslizado arriba del primer punto alto que hicimos. Ok, ya tenemos finalizado la primera vuelta de puntos altos. Ahora vamos por la vuelta dos. Hacemos una, dos, tres cadenas. Agarramos lazada y en este huequito hacemos allí un punto alto. Continuamos con el que sigue. Vamos a hacer un punto alto arriba de cada punto alto de la vuelta pasada. Entonces, chicas, yo voy a continuar haciendo puntos altos por toda esta vuelta. Cuando lleguen al final, solo tienen que hacer lo mismo que hicimos en la vuelta uno. Deslizan arriba del primer punto alto. Luego continúan con tres cadenas y empiezan a tejer. De manera que tienen que hacer esto por cuatro vueltas, contando desde esta que hicimos, esta que vamos a hacer y tienen que hacer dos vueltas más. Entonces, yo voy a continuar y cuando tengamos las cuatro vueltas, nos veríamos para continuar con nuestra diadema. Ok, amigas, ya estamos al final de la vuelta cuatro. Vamos a terminar este punto de acá. Ya lo hemos elaborado, vamos a cerrar aquí con un punto deslizado y ya estaríamos listos con la vuelta cuatro. Ahora lo que sigue, chicas, es que vamos a hacer medios puntos altos por este lado y por este lado. Entonces, vamos a continuar. Hacemos dos cadenas. Antes hacíamos tres, ahora vamos a hacer dos por esta vuelta y por este lado también. Bien, entonces, vamos a hacer acá, agarramos lazada, metemos acá y sacamos completo. Entonces, vamos a hacer esto, chicas, por esta vuelta. Cuando estemos al final, nos veríamos para continuar y pasar a la parte de abajo. Ok, amigas, ya hemos finalizado. Vamos a deslizar para ya pasar a la otra vuelta, la de abajo. Ahí está. Vamos a cortar aquí. Aseguramos bien. Vamos a darle otra. Y cortamos. Ahora nos vamos a la partecita de abajo, a esta de acá y allí vamos a hacer también medios puntos altos. Vamos a meter nuestra aguja por esta, fíjense, por este ladito aquí. Hacemos un nudo y ahora vamos a hacer tres cadenas, dos cadenas, perdón, dos cadenas y en este mismo punto vamos a hacer allí. Casi me confundo y hago un punto alto. Vamos con el que sigue. Están viendo dónde lo estoy poniendo, ¿verdad? Ahí. Entonces, yo voy a continuar, chicas, y cuando estemos acá, al final nos veríamos para ya empezar con la otra parte. Ok, vamos a deslizar entonces arriba del primer medio punto que hicimos. Y ahí está. Vamos a asegurar. Ahí está. Vamos a asegurar otra vez. Ok, ahora con esta hebra que tenemos acá, con nuestra aguja lanera, vamos a ensaltarla. Ahora vamos a hacer, es lo siguiente. Vamos a doblar aquí, así. Fíjense bien. Ponemos esta por acá y esta por acá, de manera que nos tiene que quedar como si fueran tres. Este, este y este. Y la aguja lanera la vamos a pasar. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cortar aquí. Nudamos. Y cortamos. Así nos ha quedado la tira o la banda. Ahora vamos a proseguir con la elaboración del lazo o moño. Ok, amigas, para la elaboración del moño vamos a hacer lo siguiente. Hacemos nuestro nudo que está asegurado. A partir de acá vamos a contar 20 cadenas. Tenemos 20 cadenas. Vamos a hacer tres más. Uno, dos, tres. Y nos regresamos a la 20 y allí vamos a hacer un punto alto, amigas. Nos vamos a regresar por toda nuestra vuelta haciendo puntos altos. De manera que tienen que ser 20 puntos altos. Ok, amigas, ya tenemos lo que serían los 20 puntos altos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Tres cadenas, vamos a darle vuelta a nuestro tejido y ahora a partir de acá vamos a hacer igual 20 puntos altos. De manera que este va a ser el proceso de todas nuestras vueltas para el lazo. Cuando lleguen al final hacen tres cadenas, luego se regresan y así sucesivamente hasta que tengan siete vueltas, amigas. Ustedes van a hacer este proceso hasta que tengan siete vueltas. Como ya les dije, una vez que lleguen al final solo tienen que hacer tres cadenas. Y luego pasan al otro y así sucesivamente hasta que tengan siete vueltas. Entonces yo voy a continuar y los veríamos cuando ya tengamos listo las siete vueltas. Ok, amigas, ya hemos finalizado con todas nuestras vueltas. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cortar aquí. Ahí está, cortado. Vamos a asegurar y estaría lista nuestro lazo. Ahora vamos a hacer lo que sería esta parte. Ok, ya tenemos listo lo que sería el lazo que es este que está acá. Ahora lo que vamos a hacer es esta tira de acá, que es lo que va a ser como que si fuera amarrar tanto la banda como del lazo. Entonces vamos a proseguir a elaborarlo. Ok, para hacer esta tira lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a hacer casi igual como hicimos esto, pero en vez de 20 puntos altos o 20 cadenas vamos a hacer cinco. Entonces vamos a continuar. Aquí tenemos nuestra lana, ahora vamos a hacer un nudo, ya está listo. A partir de acá vamos a contar cinco cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí está. Ahora vamos a hacer tres. Uno, dos, tres. Agarramos la asada. Ahora en el cinco vamos a hacer un punto alto y nos vamos a regresar haciendo puntos altos en cada cadena. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer tres cadenas, dos y tres y nos vamos a regresar. Agarramos tal cual como hicimos con el lazo. De manera chicas que para esta tira vamos a hacer siete vueltas. Entonces yo voy a continuar y cuando tengamos las siete vueltas completas nos veríamos para ya finiquitar lo que sería nuestra diadema. Ok, ya tenemos finalizada nuestra tira, vamos a cortar y ahora vamos a lazo. Ahí quedaría. Ahora lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Vámonos a esta parte de nuevo y ahora aquí lo que vamos a hacer es que vamos a doblar aquí. Igual como hicimos acá vamos a doblar. Ok, ya aquí tenemos dobladito. Entonces una vez que lo tienen así van a pasar su aguja lanera por todo el centro. Van a cortar acá, pasan por debajo y por arriba y así ustedes van a hacer un nudo. Y vamos a cortar. Ok, traemos nuestra banda, aquí está. Y lo vamos a pegar acá. Con nuestra aguja lanera van a pasar. Cortamos, que quede todo bien aseguradito amigas, hay que asegurarnos bien para que después no se nos vaya a salir. Ahora vamos a poner esta partecita. Ok, ya para pegar o coser la tira acá a nuestro lazo y banda completo, recuerdan que habíamos dejado una tira larga, ¿verdad? Ahora vamos a ensaltar la aguja lanera. Aquí está. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a juntarla. Que quede en el centro. Nos vamos a ir a la parte del revés. Y lo que vamos a hacer es que vamos a coser. B la parte del revés. Vamos a la parte del revés. Vamos a bailar. Vamos a buscar. Vamos aimmer la parte del revés. nos vamos a regresar ahora por abajo vamos a cortar esta hebrita nos damos estas dos que están acá y así nos ha quedado nuestra banda diadema o cintillo esto sería todo por este video si les ha funcionado tanto como a mí déjamelo saber allí en los comentarios y sobre todo si te ha gustado el video déjame un like suscríbete y activa la campanita de notificación para que youtube te avise cada vez que yo subo videos hasta una próxima oportunidad chao chao